muy buenas a todos mi nombre es roberto blázquez y os traigo un vídeo de la última carrera del campeonato de españa velocidad disputada en el circuito de los arcos veis esta pantalla he incluido datos de la telemetría en el lado izquierdo veis el mapa del circuito y en el lado derecho vais a ver la primera barra es la suspensión delantera la barra del medio en la suspensión trasera la de la derecha es el gas el porcentaje de gas que damos y la barra que está arriba los grados de inclinación a la derecha bien unos números que no sé si los veréis son las revoluciones velocidad temperatura del motor la marcha en la que vamos vale curva número uno la verdad que la curva número uno o la curva número uno no está en la última curva es muy importante y es muy difícil de hacer es una curva en la que tienes que dejar el vértice muy atrás entramos en la recta lo importante aquí es yo el desarrollo que llevo es 15 43 para la bmw y llevo llevo las revoluciones hasta sexta aquí podéis ver en las barras pues como en este entrenamiento es el viernes por la tarde no habíamos no habíamos podido entrenar el jueves entonces no teníamos la apuesta a punto muy bien vale vamos la suspensión muy dura de hecho iba un desarrollo más largo que hacía en quinta pero esto hay que hacerlo todo en sexta y bajamos cuatro marchas lo vuelvo a repetir cuando llegamos aquí luego lo veremos en él en el mapa que os voy a poner pero aquí hacía se hace sexta y se tira en la curva número uno en principio sin gas los que sean valientes y sean rápidos a lo mejor tiran con un poquito de gas pero lógicamente no acelerando sino lo que es mantener el gas un poquito yo lo corto porque no se hace lo de otra manera y lo que sí que entre la curva número uno y dos hay que meter hasta tercera bueno cogemos la recta meteríamos esta nos tiramos en la primera curva bajamos a tercera antes de la segunda curva y entre la segunda y la tercera ponemos segunda aquí damos gas 100% si podemos hacerlo intentar que no se levante mucho la rueda delantera no sé si lo habéis visto yo he dado gas 100% pero ahí la rueda se levanta muy poquito ahí veis que no hay barra amarilla eso es que está la rueda en el aire la volvemos a bajar nos tiramos a izquierdas metemos tercera y damos a traer gas a tope para que quitamos gas no cambiamos de marcha hay que intentar intentar entrar a lo más rápido posible lo que nos deje la moto abrirse un poquito abrirse un poquito ya tocar el freno coger el piano interior gas aquí no se puede dar gas a 100% yo no puedo continuar la línea de la derecha hay que hay un rizado pero sí que bueno según estaba la moto aunque estaba bastante dura de suspensiones he podido mantener el gas y pasar un poquito más rápido por aquí vale cogemos el piano de la izquierda metemos segunda ahí y ahora estamos en la contrarreta vale yo aquí veis que no soy capaz de dar gas a tope porque la moto se pone muy estaba bastante nerviosa tenía que ir tocando mucho con el freno trasero para que no se levantase lo importante siempre es mantener la rueda delantera en el suelo es importante y con el gas o sea con el freno trasero hay que hay que hacerlo luego cuando llegamos al 150 más o menos que ahora aquí no se ve cuando tocamos el freno bajamos a segunda se me mueve mucho la moto salimos bastante abiertos con gas tercera aquí bajamos otra vez a segunda estas son curvas pues de nada de atacar aquí lo que sí que es importante es que no hay que dar a estresarse con el gas y que la moto se ponga a hacer caballitos yo en este entrenamiento pues como estaba como estaba así que se me hace mucho caballito pero luego cuando ya ponemos la suspensión bien estamos ya en warma o sea en la carrera esta zona ya no intentaba dar mucho gas porque al final como se levante son movimientos que te incomodan luego para coger la siguiente curva ahí me deja un poquito el piano gas a tope frenada bastante fuerte está y aquí estamos en esta curva pasa un poquito lo mismo el vértice no es el centro justo de la curva que es lo que estamos acostumbrados el vértice de la curva está con un poquito antes hay que intentar levantar la moto antes de pasar la curva más o menos vale luego tiene como el asfalto estoy un poquito como como desgastado como rizado y el problema que tenía yo que conmigo con la suspensión muy dura eso no lo copiaba nada bien y me hacía perder el neumático delantero ahí luego ya cuando lo ablandamos ya pasaba bastante mejor la moto por ahí de hecho ahí he perdido el neumático delantero pues nada gas intenta que no se levante a la moto tercera bueno llegamos aquí a la última curva bastante complicadilla en segunda y volvemos a acelerar y entramos en la recta bueno ahora le tienes que echar un poquito de imaginación os voy a poner los las barras para que veáis cómo va en la vuelta de clasificación en 1439 así que le vamos a dar al play como veis estamos entrando en la recta gas a tope esta suspensión delantera la verde en la trasera la de grado de inclinación revoluciones a la derecha arriba a la velocidad y ahora estamos en la número 2 bajamos a tercera ahora bajamos a segunda aceleramos a tope metemos tercera hacemos el cambio de dirección damos otra de gas a tope veis cómo trabaja la suspensión ahora nos tiramos en la curva de las de las de los baches seguimos en tercera ahora bajamos a segunda hacemos el cambio de dirección y metemos tercera frenamos bajamos a segunda contra recta renada fuerte fijaron la suspensión delantera casi 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 hace tope pero muy bien habéis visto cómo se va recogiendo la suspensión delantera según vamos saliendo de la curva no vale esta zona en segunda hemos acelerado sin levantar la rueda segunda otra vez seguimos en segunda vamos curva de derechas una frenada bastante fuerte aceleramos ahora estamos en la penúltima curva nos tiramos ya en tercera bajamos a segunda y entramos de nuevo en la recta a ver qué tal el gas ahí falló un poquito bueno en este vídeo lo que habéis visto es cómo trabajar la suspensión delantera la trasera en la forma que se da el gas que no todo es on off es decir no es acelerar a tope y soltar a tope no es todo así sino que ahí podéis imaginar más o menos como lo hago yo cómo trabaja la suspensión a qué velocidades vamos cómo sé dónde se meten las marchas exactamente y nada espero que os sirva de algo vale ahora lo vamos a ver exactamente igual pero con la telemetría al completo vamos a darle al play aquí vemos que estamos en la recta aquí vemos el caballito que hace la rueda delantera estamos en sexta ahora bajamos a cuarta tercera perdón y ahora otra vez a segunda estamos en la curva 3 la de derechas ahora hacemos el cambio de dirección aceleramos a tope vamos a cambio de dirección metemos tercera bajamos hacia abajo aquí veis en el mapa entramos en esta curva de izquierda de los baches ya no di ese gol golpe de gas al final porque ya entra un poquito más rápido entramos aquí hacemos el cambio de dirección en tercera estamos abajo y entrando en la contrarresta veis el caballito que me hace aquí pero no pierde velocidad para frenada fijaros la derrapada que me hace la rueda de atrás la aceleración bajamos una marcha la segunda entramos la primera izquierda se aceleramos pero no se levanta la rueda delantera fenómeno otra vez izquierdas aceleramos a tope se ve aquí una frenada muy fuerte se derrapa derrapa que otra vez el neumático lo veis el trasero aceleramos otra vez penúltima vuelta penúltima curva un pequeño willy me hizo nos tiramos los baches aquí se notan todos y ya estamos en la última curva y entrando en la recta de meta vamos a dar el stop aquí tenéis la telemetría como queda lo podéis ver detenidamente y bueno a lo mejor sacáis alguna conclusión bueno muchas gracias por estar aquí por seguir los vídeos recordar que todos los días de carrera a través del twitch por las noches a las 9 me conecto para hablar de lo que ha sido el día hago algunos regalitos así que nada os espero ahí en por el twitch y nada muchas gracias por todo nos vemos en la próxima carrera que es el motor lan así que nada estar atentos con un abrazo muy fuerte chao